Osvaldo Rodríguez Acá viene Duque otra vez Tiene visión un jugador Con velocidad, buen toque de balón Hace la pantalla bien Osvaldo Rodríguez le deja el esférico Duque lo combina El disparo que cerca tuvo Esta fue la mayor aproximación que tuvo Para haber nivelado un poco la balanza El cuadro de Alianza y se escapa también Y se le escapa y es la mejor jugada que ha intentado El cuadro de Alianza Se conjunta mejor en el mediocampo Aquí viene el cuadro de Tapatío Pierde el balón Duque Alex Duque que encarama Conviene a toda velocidad Se sube la motocicleta Sin embargo, conviene con Nadine Ramírez Que toma la pausa Ya gira otra vez Enfría un poco Todo el mundo sale Del área grande para buscar La posición adelantada Jiménez Ahora controla por la parte izquierda del campo El cuadro de Alianza A toda velocidad Viene Erick Espinosa Lateral izquierdo Que ha tenido una buena actuación En este encuentro El Duque Especialo Cristian Ortega Estudian bastante, obviamente El que tiene que proponer El que tiene toda la responsabilidad Así pese sobre sus hombros Es la del equipo mexicano No todas las veces Una selección de fútbol Se presenta aquí en territorio de Yorker ¿A dónde está el rival? Fue el balón el que hizo la falta Recuperaba Ángel Para Gainesville Ángel deja para Duque Duque una vez más Ahora la combina con Sandoval Solución Salomónica Exacto Quedamos todos con 11 Y seguimos contentos ¡Gracias! Sandoval En el que hizo la falta Esa Gracias. 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 Una llegada más. ¿De quién? De Clayton University. Por favor. Gracias. 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 Quien es más? En miam, estoy ahora rinjando a la delito, igual es que paga a las personas ahí, a las cartuchas y a las cartuchas y a las cartuchas Buena! Mi papá se entró en escurR con mis papás teniendo un buen todo bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay!